Buf, estamos en la mierda. ¿Qué pasa, Mane? Bueno, aquí estamos, ¿no? En Mariapizza, equilibrando el pH. Bueno, ya está equilibrándose bastante bien. Va la movida... Esperao, mejor equilibra el otro con cosas ácidas. Bueno, ahora tenemos aquí al clásico Uli, ¿no? Y a Sara en la auténtica mierda. Bebiendo agua. ¡Madre mía, Sarandonga! Estás arrebentadísima. Y luego voy a beber lo que sobra a Sara del agua. Vas a beber el agua, vas a chupar los cubitos... Has tirado tres diez veces al baño, hijo de puta... Bueno, la verdad que ayer fue un día bastante productivo. Puede ser. Ahora mismo está, estoy apetáisimo de peña. Ahora acabamos las reservas talvarinas. Igual tal... Yo estoy planteándome si comeremos hoy todavía. No lo veo muy claro porque desayuné como... Una docena churros, Donus, zumos, Tres cafés. Siete zumos de naranja. Equilibrar el pH siempre. Y nata. Estoy bebiendo otros tipos de zumos. Estoy ayer Estrella Galicia, el partner, como siempre, el patrocinador oficial del canal, Estrella Galicia, gol de lugo. Caballero. Gol de caballero. Así que hay que colocarse para ir para el campo. Son las una de la tarde. Conectaremos. Una no, pero pone el talo. Conectaremos. No, eso tiene que ser con la prensa del día, tío. Conectaremos. Tiene que ser con la prensa como si te atraco. Conectaremos. Bueno, pues vamos caminando ya hacia justamente ahí, Riazor. Que acabamos de ver llegar el autobús del Sporting. No sé si se verá con esta vibración que llevo, pero... Hombre, si llega el campo casi igual no se ve el bus. Pero bueno, aquí estamos. Hay una pila gente de la Virgen, eh. Otras no, pero hay una pila gente de la Virgen. Al sol, al sol está la cosa bien, Sara. Pero a la sombra qué, oh. Pela, eh. Chaquetina. Chaquetina. Mira, está el agua preciosa, tío. Guapísima, eh. Toda la playa, pero guapísima, tío. No sé si se apreciará, pero tiene un color turquesa. A mí va a bañarse luego, díjolo. Vas a bañarse luego, Pichoni. Es una apuesta verídica esa, ¿no? Y con el Opi en bolas. Yo no, eh. A mí no me involucres en tus temas homosexuales, ¿de acuerdo? Y Lino... Habla con ese joven que ya está a tu izquierda. Lino es el que te chapa. A ver, Lino hay que tener cuidado porque va muy borracho hoy, eh. Bebió lo que no te ha escrito, o sea. Bebió siete Coca-Coles y tres aguas. Madre mía. Está on fire. Madre mía. Siempre no, pero dos o tres. ¿Pero qué viene ahí, el autobús del Depor? ¿Confirmámoslo? Sí. Confirmamos. ¿Ahora hay que hacer unos abucheos? Vamos a confirmar, ojo. No callares. Sí, sí, sí. Hay que increpar. Ahora se increpa, se increpa. Se increpa siempre sale. Pero pido esto, subo la etiqueta y... Y se acabó. Soy gallegueña dentro. Soy gallegueña. A ver. No, no, oye, no, oye. Sí, 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 ye. Sí, ye, sí, ye. Ojo el autobús del Depor. Vamos. ¡Fuera! 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 No sé. Hay que saludote. ¡Cuidado, cuidado! El monte me encapó la bicicleta. ¡Coraz las vergüenzas! ¡Sin vergüenzas! Bueno, eso, pón clávate una multa porque es un fantástico. ¿Lo que pone comérmela? Bueno, pues estamos en Riazor El estadio, bueno, evidentemente son las 4 menos 4 Todavía falta por llenar gente A ver, saluda a tus fans A ver, tú, a ver A mí dime lo que comiste hoy Ferbera Y así, y así Bueno, bueno, bueno Vamos ahí, vamos a tope Vamos a fuego Bueno, los asientos, cada uno Se sienten desde el clavo, literalmente Es más, a Sara dijeron y siempre se dice aquí Señorita, por favor Vamos, me cago en Dios Es partí, es partí, es partí ¡Vengo hoy hoy, vamos a explicarlo! ¡Vengo hoy hoy, hombre, mundo bloody, no me da soledad! ¡Sería brillante, alegría! ¡Le de todos moriz de la fama, de un bolso de qeterá! ¡Se nos arreglar sufrieron valores, que nadie que nunca podrá olvidar! Es peor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. Aún parrarás por ti, distinto del cenario, tanto has luchado para poder triunfar. Recibe tus laureles y si estás de adelante, nunca le caigas, no debes desmayar. Es por final la lucha, batalla sin cesar. Aún parrarás por ti, distinto del cenario, tanto has luchado para poder triunfar. Aún parrarás por ti, distinto del cenario, tanto has luchado para poder triunfar. Aún parrarás por ti, distinto del cenario, tanto has luchado para poder triunfar. La sacada de polla está siendo bastante impresionante. 2-0, guárdate el rabo ya porque esto acaba en manita, en manita. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si por que ser el tercero, vamos de Sporting! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Vamos, guárdate! ¡Vamos, guárdate! ¡Vamos, guárdate! ¡Vamos! ¡ikuárdate! ¡¡Cuárdate! ¡Vamos, guárdate! ¡Vamos, guárdate! ¡Cuás! ¡Cuálreda! ¡Vamos, guárdate! ¡Venga, huerdate! ¡Va, va, va! ¡Voy Dios! ¡Voy Dios! ¡Voy Dios! ¡Vamos! ¡Vamos y descanso! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que haz, carmona! ¡No me jodas! ¡Carmona, vete a la mierda, chaval! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cojondios! ¡Vamos! Sevilla es verde y blanca, es verde y blanca, Sevilla es verde y blanca, el tren o bote es, es, sevillista el tren o bote es, es, sevillista el tren o bote es. Y nunca podrán olvidar, vencedor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar, a un parrares por ti, el equipo de estendarios, tanto has luchado para poder triunfar, derribe tus maureles y siempre hacia adelante, tu vez nunca le caiga, no debes desmayar, es continuar la lucha, no vayas sin testar, a un parrares por ti, el equipo de la bomba para nosotros, queremos pedir más que el equipo de estendarios. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Como nadie sabe hacer! ¡Ale, ale, ale! ¡Canto el coro del corazón! ¡Canto lo que yo me quiero! ¡Ale, ale, 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 al sorte y me he dicho! ¡El rocido de la grada! ¡Sentimiento a roci y blancos! ¡Ale, ale! ¡Qué recorre toda el alma! ¡Lolo Nudo! ¡Lolo Nudo! ¡Lolo Nudo! ¡Leonar recurring! ¡Soarron al Bebo!, ¡Ar Ish stock! ¡Fuaje, huaje, huaje, huaje! ¡Fuaje, huaje! Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón Molin, olin, siente la eterna pasión Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado